¿Qué pasa con los juicios orales? 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 Sí, por eso decían esto, no se puede ser juez y parte. La esencia aquí del sistema penal acusatorio es que una persona con la investidura del poder del Estado, con conocimientos jurídicos, resuelva respecto de la presentación que hace el Ministerio Público y la Defensa. Voy a acotar un poco al tema del jurado. El jurado popular estuvo hasta 1935 en nuestro sistema tradicional. Había un jurado popular. De hecho, el jurado popular todavía existe para determinados delitos específicos que la Constitución contempla. ¿Cómo cuáles? De prensa, delitos de prensa. En los delitos de prensa se contempla la figura del jurado popular y está perfectamente detallado. En este momento no podría bondar, pero sí está contemplado. A lo que voy es que la esencia del jurado popular se cambió completamente porque se dieron cuenta que un buen orador, mi padre alguna vez me habló de un abogado que se llamaba el hombre del corbatín, que era un jurista reconocido en el Distrito Federal. Digo que pico chulo también. Una elocuencia y una capacidad de auditoria que conmovía al jurado. Hasta el llanto. ¿Por qué? Porque el jurado es el que decía culpable o no y ya el juez nada más se encargaba de dictar la sentencia en su caso. Entonces, vemos los procedimientos americanos, el caso de O.J. Simpson, por ejemplo, y hay una serie de antecedentes donde el jurado falla a favor del victimario. Cuando la evidencia plasmada a lo mejor con alguna falta técnica los deja en libertad. Entonces, este nuevo sistema que mi distinguido amigo, el licenciado Luis Esquiel, cita, nos viene más del sur que de la zona europea. Este sistema se implementó hace 20 años en Argentina, en Chile. El sistema que tenemos nosotros en Chile fue tomada la idea general. El primero que lo adopta es Chihuahua. Él es el que establece el primer sistema oral en 2008, inmediatamente después de la reforma constitucional. Y algunos estados copian ese sistema y lo empiezan a aplicar. Yucatán tiene cuatro o cinco años con el sistema oral. Chihuahua. 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 ¡Gracias!